Desde el medio oeste, pasando por los estados del Atlántico Medio y partes del sur, horizontes nublados, llenos de humo provocados por los gigantescos fuegos en el oeste de la nación. El más grande de todos está en el estado de Oregon, menos del 40% de este fuego está contenido. Es tan grande y tan caliente que está creando su propio microclima, con vientos y tormentas secas. A 2.500 millas de distancia, el horizonte de ciudades como Filadelfia y Rallit, en Carolina del Norte, casi ni se ven. La Gran Manzana parecía estar cubierta por una gran nube de humo. Nueva York tuvo el martes la peor calidad del aire en 15 años. Y en varias ciudades se emitieron advertencias por la calidad del aire, que contiene partículas peligrosas. Porque son sumamente pequeñas, son microscópicas y penetran a los pulmones y se adhieren al tejido de los pulmones. No son partículas fáciles de torcer para afuera y sacar del cuerpo. Las imágenes de los satélites muestran cómo el humo se esparza hasta llegar a la costa este. Los niños y los adolescentes están a mayor riesgo que los adultos, porque ellos respiran mayor volumen de aire por peso corporal que nosotros los adultos. En la costa oeste, los bomberos siguen batallando contra más de 80 fuegos forestales en tres estados, consumiendo casi 1.3 millones de acres de tierra. Ya estamos viendo que hay un aumento en la frecuencia y en la intensidad de estos eventos como nunca habían sucedido antes. Entonces no importa lo que la gente te diga, lo que los políticos te digan, lo estamos viendo. Para los ambientalistas, estos eventos climatológicos extremos serán cada vez más comunes si no logramos detener el cambio climático. Si nosotros no tomamos acción ahora, realmente nos espera un futuro muy oscuro. La recomendación de los expertos para personas con enfermedades en los pulmones o condiciones como el asma es que eviten salir a toda costa de sus casas cuando la calidad del aire no es buena, ya que esas partículas pueden empeorar sus síntomas. Jessy. Gracias Diego. Y mire, como otra recomendación, si usted tiene que salir a la calle en medio de estas condiciones, los expertos recomiendan llevar una mascarilla N95, que es la única efectiva contra esas peligrosas partículas de las que nos hablaba Diego en el reportaje.